Dios le bendiga hermanos, bienvenidos, bienvenidos a cada uno de ustedes, dichosos los que están en la casa del Señor, verdad, para alabar su santo nombre porque es digno de todo honor y de toda gloria, verdad, y pues este gracias al Señor por los que están aquí, por los que llegan temprano, perdóname, gloria a Dios, esta hermosa mañana vamos a estarle dando lectura al Salmo 9 y pues este, desde su lugar si quiere darle un saludo a su hermano, gloria a Dios, que el Señor les bendiga grandemente en este precioso día y pues este, y no sé si más al ratito tenga tiempo pero este, les deseo todo lo mejor en este año que, que viene, verdad, en este año que empieza, que, y este, y a Dios gracias, y a Dios sea la honra y la gloria por el que nos ha permitido, verdad, llegar hasta este día y pues porque nos ha llenado de bendiciones en este año que ya está por terminar y este, han sido tantas cosas que el, en las que el Señor nos ha guardado, nos ha librado de, de enfermedades, de peligros, verdad, el Señor ha estado con nosotros y pues este, en cualquier momento de dificultad que pasamos también, Él estuvo ahí, nunca nos ha dejado solo ni nos dejará, dice su palabra, mientras nosotros estemos en Él, verdad, mientras nosotros queramos estar en su presencia, Él va a estar ahí siempre y pues dice su palabra, a menos que nosotros nos desviemos, verdad, entonces es como abandonarlo, es como rechazar sus bendiciones, así que pues que el Señor nos ayude y que su Espíritu Santo nos, nos guíe para siempre buscar de su presencia, verdad, dice en el Salmo 9, lo tiene hermanos, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, por haber sido mis enemigos vueltos atrás, caerán y perecerán delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, más Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, cantad a Jehová que habita en Sion, noticiad en los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos, ten misericordia de mí Jehová, mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación Hundieronse las gentes en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las gentes delante de ti Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca las gentes que no son nada más que hombres Oh Señor, gracias Padre Santo, por tu palabra Señor, que nos confirma tu fidelidad Señor Te alabamos Padre, en esta preciosa mañana le voy a pedir a nuestra hermana Inés que si por favor ora para empezar Amén, amén, gracias hermana Te alabamos Señor Dice, te alabaré oh Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas Dice, alegrarme y regocijarme en ti, cantaré a tu nombre oh Altísimo, por haber sido mis enemigos vueltos atrás, así es, así que como dice su palabra, tenemos de alabarle y de glorificarle, porque él nos, nos ha guardado en todo este tiempo de todo mal, de todo peligro y ha estado con Nosotros en todas las situaciones difíciles como dije antes, por eso debemos de alabarle y glorificar y contar de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas Pues que el Señor les bendiga grandemente hermanos, que Dios les bendiga a su hogar y a toda su familia Y goce, hermana, alabanza, que el Señor les bendiga Gloria a tu nombre Señor Santo eres Padre Gloria a tu nombre Señor Gracias Padre Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, 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 alábale que él vive Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá Y en tu nombre mis manos alzaré Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mi labios te alabarán y así mi vida te bendecirá Y en tu nombre mis manos alzaré Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá Y en tu nombre mis manos alzaré Y en tu nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos en tu nombre Señor Alzaré mis manos en tu nombre Señor Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá Gloria a Dios, alce tus manos hermano, alce su voz y alábele porque Él vive. Gloria a tu nombre, gracias Dios poderoso. Grande eres Señor. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesús Cristo eterno salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración. Te celebramos, cada muerte tú existes. Vives eterno Señor. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesús Cristo eterno salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración. Te celebramos, cada muerte tú existes. Vives eterno Señor. Vives eterno Señor. Te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración. Recibe adoración. Te celebramos, cada muerte tú existes. Y vives eterno Señor. Eterno Señor. Eterno Señor. Eterno Señor. Eterno Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y será quien a la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será quien a la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar. Santa Coro ¡Gracias! Adiós a mis ojos y mi vida, la coseta está lista. El tiempo ha llegado, la mesa está madura, Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las amas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las amas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las amas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las amas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las amas cubren la mar. Amén, amén. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tu quebranza, si se humilla tu heredad. Amén, amén. 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 en plenitud tu luz vence en las tinieblas al andar ante la cruz llena tu gloria la tierra como el mar en plenitud de los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor de los montes a los valles ya se escucha el clamor ya te cantan con amor con amor con amor alabe el hermano porque el vive grande y fuerte es nuestro Dios 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 vestido y majestad coronado con poder digno de toda la adoración vestido y majestad coronado con poder toda gloria y honra sea sea para ti grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios vestido y majestad vestido y majestad grande 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 y majestad es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios vestido en majestad coronado con poder digno de toda la adoración vestido en majestad coronado con poder toda gloria y honra sean para ti grande fuerte es nuestro Dios grande fuerte es nuestro Dios grande y 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 fuerte es nuestro Dios Alabado seas Señor Grande y fuerte Señor eres tú Grande Señor y maravilloso Por eso nos gozamos en tu presencia Señor Y reconocemos que no hay otro lugar mejor Para estar más que en tu presencia Señor Recibe la gloria Señor Gracias Señor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor Que aquí en tu amor No hay otro lugar que aquí en tu presencia Señor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor Que aquí en tu amor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar que aquí en tu amor No hay otro lugar donde yo quisiera estar No hay otro lugar donde yo quisiera estar Amén. 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 En mí. En mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Amén. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. 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 Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gracias al Señor porque usted está vivo. Hace un año que oramos. Hay un texto de la palabra del Señor que nos dice que el Señor va a estar todo el año con su pueblo. Y gracias al Señor que estamos bien. Yo creo que aquí en la iglesia nadie falleció este año, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Y gracias al Señor por ello, está vivito. Alabando y glorificando al Rey de reyes y Señor de señores. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Damos la honra, la gloria al Señor. Amén. Así es que vamos a levantar la ofrenda, los diezmos para que este lugar siga adelante. Haga todo lo posible. Empiece con el pie derecho. Délele la ofrenda al Señor, no solamente monetaria, pero espiritualmente. Y si lo hace usted espiritualmente, entonces económicamente lo hace también. Dios le colma de bendiciones. Amén. Inclina su rostro y vamos a pedirle a Dios la bendición. Bendito Dios y buen Padre Celestial en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, dándote las gracias por la vida que nos has emprestado hasta este momento. Gracias, Señor, por esta congregación, Señor, que durante este año, Señor, ha sido con nosotros. Han venido pruebas, han venido luchas, han venido enfermedades, pero tú has ido con nosotros, Señor. No nos has acortado la vida, Señor, sino que aquí estamos alabando y glorificando a tu nombre, Señor. Y doy gracias, Señor, por cada familia que hemos permanecido, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Dios, por aquellos hermanos que han ofrendado, diezmado, Señor, dando su ofrenda, Señor, voluntaria. Gracias te damos porque tú las has sostenido, les has guardado, les has protegido. Y gracias, Señor, que hasta este momento, Señor, hemos suplido las necesidades de este lugar. Gracias te damos por ello. Bendice a tu iglesia, bendice a los hogares, bendice a las familias del más grande hasta el más pequeño, Señor. Así como nos has bendecido este año, nos has protegido, nos has guardado, así, Señor, sigue con nosotros, Señor. Bendice, Señor, los diezmos, Señor, el noventa, que le queden sus bolsillos, que nunca les haga falta nada, Señor. Al contrario, que hagan abundancia en sus hogares, hagan felicidad, hay paz y tranquilidad, Señor. Señor, pido, Señor, por las ofrendas voluntarias que damos con buena voluntad, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que sembremos, Señor, que no caigan en tierra, que no da fruto, Señor, sino que caigan en buena tierra, Señor. Y sea de bendición para nuestros hogares, para nuestras vidas y para este lugar. Te lo estoy pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos daremos honra y gloria para siempre. Y el pueblo de Dios dice. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Da la mano a tu hermano y dile te amo yo. Da la mano a tu hermano y dile te amo yo. Te amo, te amo, te amo en el Señor. Te amo, te amo, te amo en el Señor. Da la mano a tu hermano y dile te amo yo. Da la mano a tu hermano y dile te amo yo. Te amo, te amo, te amo en el Señor Mira cuánto amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mira cuánto amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco lo reconoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco lo reconoció Mira cuánto amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mira cuánto amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco lo reconoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco lo reconoció Te amo, mi hermano Te amo, mi hermano Te amo, mi hermano Porque amo al Señor Te amo, mi hermano Te amo, mi hermano Te amo, mi hermano Porque amo al Señor Te amo, mi hermano Te amo, mi hermano Te amo, mi hermano Porque amo al Señor Porque amo al Señor Porque amo al Señor Amén, amén Amé, qué bonito canto Dice, te amo el amor del Señor Acuérdese que sin el amor del Señor No vamos a amar Que queramos, queramos amar a la persona Únicamente el amor que pone el Señor Va a ser un amor agape Un amor sincero Un amor sin hipocresía Un amor bien Por el Señor Así es que si usted no ama a su suegra Debe de amarla Así también estoy recordando Mi esposa no está aquí, mi esposa no me lo van a decir nada Cuando estaba en México, cuando yo me la llevé Este, a mi señora Y mi mamá no la quería No la quería porque no era de mi En mi talla Y luego, este Como ella echaba de ver que no la quería Ella empezó, mi esposa empezó a ganársela Empezó a ganársela Llegó un momento en que la quería Más que una hija La quería bastante Pero se la ganó Entonces, si uno tiene una Una nuera por ahí Si no tiene al Señor No se preocupe Ella va a hablar Y va a decir Lo que se le viene en gana Pero si Si tiene a Jesús No, no Amén Puede tomar su lugar Ese es un consejo aparte Ese se lo va a cobrar aparte Amén Gloria a Dios Bien, estamos bien contentos con Dios Primeramente porque nos da la oportunidad De estar aquí en la iglesia En la casa del Señor Dándole la honra, la gloria al Señor Y agradezco a cada uno de ustedes Por el apoyo que han brindado Durante todo este año En sus ofrendas, en su asistencia En sus diezmos, en todo Oh, gracias por el apoyo Por la asistencia de cada uno de ustedes Algunos a lo mejor no pudieron venir Todos los 52 domingos Pero dejaron un día Un domingo, dos domingos Pero en su corazón está Que tienen un hogar Que es la casa del Señor Y se vienen Y juntos Alabamos al Señor Amén Dices que yo estoy contento por ello Dios los bendiga Dios los guarde Espero que este año que Que viene Sigamos No sabemos Vamos a entrar este 20-24 No sabemos Si yo voy a llegar Al 25 Ni yo sé tampoco De cada uno de ustedes Irán a llegar o no O algunos de nuestros hijos Porque miren Fue un muchacho Lo mandaron a A traer unas horas A la tienda Allá a los cerquitas Y no sabes que pasó Lo chocaron Y se murió O sea En una salida que demos Puede ir un borracho allí Uno viendo El teléfono Y no sabemos Eso estamos en las manos Del Señor Y antes de irnos Del servicio Vamos a ponernos En las manos del Señor Para que Dios Nos proteja Dios Nos cuide Gloria a Dios Y Dios bendiga ¿Cómo se llama? Saralí 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 Dios te bendiga Te bendiga Dios los guarde Dios les dé mucha vida Por delante Están muchachos Y ahorita que estamos muchachos Como yo me siento muchacho Este Hay que servir al Señor Con todo nuestro corazón No dejen de servir al Señor Porque estamos en tiempos difíciles Viene este año Y no sabemos Qué Qué Tanto irá a pasar Hay muchas cosas Que se están hablando En En los En las naciones Esperemos Esperemos que Que Dios nos cuide Nos proteja Este Viene a las Enfermedades De los pulmones Hay ahorita Está así Pero acuérdese Hermano Que Se está cumpliendo La Las profecías De la palabra Del Señor Todo lo que está pasando Hermano Lo están Porrocando El mismo gobierno Pero es que Tienen que Pensar En su Cómo hacer Con la Con la gente Y cómo Cómo se cumple La palabra Del Señor Así es que Únicamente Usted y yo Que le sirvimos al Señor No se preocupe Nosotros estamos En las manos De Dios No vendrá la escasez A nuestra vida Y siempre Yo me recuerdo Y espero que usted También se recuerda Lo que dijo David Al Rey David Joven fui Tenía mis 15 años Llegó a los 70 Envejeció Y todo el tiempo Él dice No ha visto Justo Desamparado Se su simiente Que mendigue pan Así es que Dios no nos va a dejar Más fácil Que nosotros Lo abandonemos Pero Él jamás Él siempre va a estar Con nosotros Amén Así es que Yo le recomiendo Que le sigan adelante En los caminos del Señor Aunque vengan pruebas Que vengan luchas En las luchas Y en las pruebas Usted sigue caminando Amén En las luchas Y en las pruebas Usted va a ser Victorioso Amén Así es que No se preocupe Por eso Y van a llegar Enfermedades Enfermedades A lo mejor Viene un cáncer A nuestros huesos A nuestro cuerpo Pero Tenemos un sanador Amén 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 Yo quiero decirle algo Antes de que Seguir adelante El cáncer El cáncer El cáncer que hay Casi por lo Arrovalar El cáncer viene Por los Malos ratos Por el odio Por los rencores Es lo primero Que pega Es el cáncer Y el cáncer Se desarrolla En diferentes partes De nuestro cuerpo Pero ese cáncer Allí está Entonces cuando Los médicos Detectan ese cáncer A tiempo Lo que ellos hacen Es operar Y sacar El daño Que está allí Pero el cáncer Allí queda Y no sé Si usted se ha fijado O ha escuchado De personas Que Dios Les ha sanado O sea Le han quitado El mal Pero ellos siguen Comiendo cuchi Comiendo esto Comiendo soda Comiendo esto otro Alimentando al cáncer Entonces ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve a desarrollar Pero si Si la persona Si Dios Le da la oportunidad De sobrevivir Y desaparece Ese cáncer Que te diga el doctor Yo no tengo nada Ya está Ya está libre Y yo Le dice la persona No siento ya Ningún síntoma De nada Y dice el doctor No tiene nada Ya desapareció ¿Sí? Entonces Tenemos que alimentar A las células A ese glóbulo rojo ¿Cómo se llaman eso? Glóbulos rojos Y los blancos Entonces Si seguimos alimentando A los blancos Entonces El cáncer Se va a desarrollar Nuevamente Porque está fresco allí Pero si usted Le come Sanuria Usted come Rábanos Usted come Manzana Usted Alimenta A su cuerpo Para que no se desarrolle Ese Ese cáncer No sé Si me explico No soy doctor Pero 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 Las experiencias Que Hemos tenido En lo que Hemos escuchado Así es que Yo le invito En el amor del señor Si siente Un síntoma De algo De lo que sea Si por una razón Dios le sana Dios Hace el milagro Trate de no Alimentar Ese Esa Enfermedad Y a mí me detectaron El ¿Cómo se llama? Que me estoy poniendo Blanco La anemia ¿Va? Me detectaron La anemia Y gracias a Dios Por Porque fue a tiempo Y sabe por qué Se me desarrolló Ahora que estaba El calor Estaba el calor En su fuerza Y yo tomaba Mucha Mucha Agua Mucha Mucha Agua Demasiada Agua Entonces El doctor Dice Lo que pasó Que tú tomaste Mucha agua Y tú mismo Estabas Deshidratando Tú tienes que Tomar con medida Poner limoncito Poner algo 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 Al agüita Para que no Te deshidrate Porque Estabas deslavando Tú mismo Y gracias Señor Por esos Consejos Entonces Vamos a tratar Con la ayuda Del Señor Si hay una Le detectan Algo Busque Busque En el Google No sé Donde Busque Que es lo Que puedes Alimentar Para que Esa enfermedad Desaparezca Y no se Desarrolle Son 50 De consulta Ya le bendiga Ya le guarde Ok Ya nos vamos Únicamente Le quiero No estoy enojado Ni me enojo Y yo soy sincero Con ustedes Y ustedes son sinceros Conmigo Ahora la fiesta De la comida De la cena Del año nuevo El miércoles No me dejaron La mesa Ya con esto Van dos veces Que no me ponen La mesa Allí No porque me miren Porque soy Soy más grande Que no Hay un propósito Hay un propósito Cuando me ponen La mesa Ahí yo me junto Yo me siento Con mi familia Con mi esposa Y si alguno De mis hijos Viene Pues ahí Ahí se acomoda Pero si no viene Yo ahí estoy solo Con mi esposa El plan Es esto Que yo tengo Que cuidar De ustedes ¿Sabe por qué? Porque yo estoy Allí Usted ve Que ando Allí A lo mejor Los saludo Pero yo estoy Al pendiente Es más Hasta leo Lo que están hablando Y este Entonces Lo que yo estoy haciendo Es que no voy a pasar Un borracho Un loco A pasar por la puerta Y si viene alguien A dañarle Yo tengo que gritar Aguas Corale Estoy al pendiente Ese es el plan No es porque digan Porque el pastor Quiere estar ahí ¿Qué para que lo vean? No hermano Yo soy sincero Y soy sencillo Jesucristo Vino Desde el cielo A morir En la cruz del calvario Y derramó Su sangre preciosa Por ti Y por mi Somos iguales En la misma sangre Somos limpios Si Si me entienden Que cuál es el propósito No es el propósito Para que me miren Ahí él va a estar Ahí No mano Yo estoy al pendiente Yo estoy al pendiente A ver qué pasa Quién viene Quién va Quién no come Quién hace gestos Quién Quién se ríe Quién no se ríe O sea Estamos al pendiente De eso Quién está enojado Quién no está enojado Cuáles son las familias Que se juntan Y están comiendo Bien O sea Estamos observando ¿Cómo dice la palabra? Observando No nomás por ahí No sé si me entienden Yo no quiero Que se me molesten Conmigo Para nada Usted y yo Somos iguales Ante la presencia De Dios ¿No se enojaron? Es una recomendación Nomás ¿Y sabe cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok Entonces Ahí estamos Estamos bien Ok Pues vamos a A las clases ¿Está bien? El último Domingo Que estamos en la iglesia Hasta el año que viene Nos miramos Desde el miércoles Amén Entonces que voy a invitar A nuestro hermano Guillermo Que pase A tomar este lugar Y así Cada uno de las Clases Vamos a Vamos a Aprender De la palabra del Señor Si algún texto De la palabra Que mencione el hermano Le recomendamos Le recomendamos que traiga Un lápiz Un pedacito de hoja Y apunta Los textos Porque es la palabra del Señor Y esos textos Que se mencionan Al rato a nosotros Nos va a hacer falta Para Para beneficios De nuestra vida Si Amén Ok Dios le bendiga Dios le guarde Y adelante Gloria a Dios Los bendiga hermanos En esta mañana Todos bienvenidos En nombre de Cristo Voy a invitarles A que abran sus Biblias En segunda de Corintios Gracias hermano Le bendiga Segunda de Corintios Capítulo 1 El versículo 20 Segunda de Corintios Capítulo 1 Versículo 20 Si lo encuentran Digan Amén Y si alguien No tiene una Biblia Pues favor de compartir Por ahí Así es en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Todos unidos hermanos Porque todas las promesas De Dios Son en el sí Y en el Amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Una vez más Porque todas las promesas De Dios Son en el sí Y en el Amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Padre en esta hora Te adoramos Te honramos Te glorificamos Te exaltamos Dios Te damos muchas gracias Señor Porque nos permite Porque nos permite El techo que tú nos das El techo que nos das Padre Por todo te damos Muchas gracias Señor Estamos Señor Para recibir tu palabra Señor use mi vida Mis labios Mi ser entero Señor Que sea de grande bendición Que tu palabra Que tu palabra Que haya buena tierra Y sea prosperada Así como usted La ha enviado Quite todo lo que estorbe Todo pensamiento ajeno Toda preocupación Todo lo que Este Señor Afligiendo a la vida El corazón Padre El nombre de Cristo Echamos fuera Todo lo que nos sirve Todo lo que estorbe Y esperamos Señor Que tu Espíritu Santo Señor Se mueva en nuestras vidas Señor Hoy siempre Amén Y amén Te los bendiga hermanos Todos bienvenidos En el nombre de Cristo Miren hermanos Estamos finalizando Pues ya este año Este domingo Faltan pocas horas Para entrar En el año Dos mil veinticuatro Y fíjense que toda la gente Ya está haciendo planes Pensando Que promesas va a ser Muchos están Van a Pues Prometer Servir mejor a Dios Como en este año Muchos van a estar Prometiendo Pues Ser mejores Mejores hijos O ser mejores padres Hoy están prometiendo Bueno pues Ser mejor Con todos en la familia Mejor trabajador Mejor de todo Se ha hecho Se hace promesas Pues de buscar mejor a Dios De asistir De asistir Constantemente Más a la casa De Dios Lamentablemente hermanos O muchos Han estado pensando Bueno ahora si voy a bajar De peso Y eso a veces No se logra Al contrario Sube más Pero bueno Porque le sigue echando Más comida Pero miren hermanos Cada año Se empieza así Pero hermanos No cumplimos Muchas de las veces Lo que le prometemos A Dios Porque se ha visto Durante los servicios Los miércoles Yo creo que todos Prometimos Ahora si señor Ahora si Voy a estar en tu casa Ahora si voy a diezmar Más Voy a ofrendar más Voy a ser mejor Pero al poco tiempo Hermanos Ya no Pero hermanos Las promesas de Dios Son fieles Él lo que te promete Él lo cumple Dice que Él no es hombre Para mentirte Ni hijo de hombre Para arrepentirse Tú y yo Le prometemos a Dios Muchas cosas Pero no las cumplimos Pero hermanos Pues tengamos más cuidado Lo que le prometemos Es hay que cumplirlo Si prometemos al señor Ser más fieles a él Hagámoslo hermano Si prometemos a el señor Consagraros más Santificarnos Hagámoslo Si Ya ve que muchos Prometen ahorita Bueno Sobre todo En los presidentes Los candidatos Prometen Muchas cosas Lamentablemente A veces no las cumplen Unas y otras no Una vez fue un hombre Pues del gobierno A un rancho Y dijo Yo les prometo Hacerles puentes Aquí y todo Dijo pues No hay ni agua Pues también El río Se los voy a mandar A hacer Todos Se los voy a mandar A hacer Promesas falsas O se promete También hermanos En los matrimonios De ser fieles Y a veces El perro El perro y el gato Pero que sinceridad Que sinceridad Porque si así Vivimos En la casa Aquí estamos Alabando Alabaré 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 a mi señor Pero cuando llegamos A la casa Olvídese Estamos como perro Nos peleamos siempre Y la felicito Por la Por esa sinceridad A veces Nosotros decimos Una cosa Pero no somos Sinceros Hermanos Bueno miren Vamos a hablar De las promesas De Dios Hermanos Las promesas De Dios Son las promesas De Dios Las promesas De Dios No son las De un hombre Y no son Como las tuyas Que prometes Y no cumples O yo prometo Y no cumplo Son promesas De Dios Son fieles Hermanos Son verdaderas Está en su palabra Usted sabe Muchas de las promesas De la palabra El señor Él ha prometido Estar desde el principio Del año Hasta el fin del año Estar alrededor De nosotros Adelante Atrás Está en el cielo En la tierra Y en todo lugar Con nosotros Hermanos De cuánto accidente Dios te ha librado Cuánta gente En este año Murió en tanto accidente O de otras enfermedades Que se yo O muchos En este año Están En el hospital Colgado de un pie Con oxígeno Y usted y yo Mira hermanos Nos movemos Alabamos a Dios Que bueno es Dios Por eso hermanos Dios es fiel A sus promesas Él en el Salmo 121 Dice Yo guardaré Tu entrada Y tu salida Tu acostar Tu levantar Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Que yo estaré contigo Donde quiera Que tú vayas Si vas al trabajo Si vas a la tienda Si vas donde quiera Que tú vayas Si vienes a la casa Donde quiera Dios te va a guardar Dios va a mandar Sus ángeles Alrededor de ti Como dice El ángel de Jehová Acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende Esas son las promesas De Dios hermanos Dios ha prometido Filipenses 4.19 Mi Dios puede suplir A todo lo que te falte Conforme a su riqueza En gloria Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Todos los días Bueno no va a tardar mucho Porque van a ser Los domingos temprano Y para que no sean Desvelando mucho Fíjense hermanos Quien sabe que van a hacer Pero inviten Pues bueno Bueno Mira hermanos Que dice la palabra El Señor Que las promesas De Dios Son muy hermosas Son preciosas Segunda de Pedro 1.4 Como son las promesas De Dios Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 4 Si tienes su Biblia Ahí búsquenle Porque Muchos usan la Biblia Hasta que vienen Aquí a la casa de Dios Cuando llegan a la casa Ahí la guardan Y ya no se acuerdan de ella Mi Padre Que serios Y al rato Los que se van a poner Más serios Miren Que dice la palabra Señor Hasta ahí Como son las promesas De Dios Preciosas Grandísimas Oh que hermosas Son las promesas De Dios Hermanos No dice que son feas Son preciosas Son hermosas No dice que son chiquitas Son grandes Las promesas De Dios Son grandes Grandísimas Por qué Bueno Porque Dios Es un Dios Muy grande Mucha gente Dice que Su Diosito Lo hace chiquito Dios es muy grande Por qué Porque Él hizo los cielos Y la tierra Todo lo que existe Nos hizo a nosotros A su imagen Y semejanza Hizo los cielos Los mares Todas las cosas Los animales Los que vuelan Los que se arrastran Los monstruos marinos Y todo El mar Y todo lo que existe Es hecho por Dios Entonces es un Dios Muy grande Y sus promesas Son grandes Aleluya Que dice Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 4 y 5 Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 4 y 5 Lo repito Una y dos veces Porque a veces Pues no se alcanza A oír muy bien O muchos no están Ni poniendo atención Mi padre Están con el celular También otras cosas Que no No ponen ni atención Escuche Cumple lo que prometes Y por eso Muchísimas No me comprometo Porque tal si no cumplo Porque si prometo A Dios Que voy a Voy a estar En su casa siempre Si le prometo Que voy a andar Visitando aquí Y que tal si no No lo logro Muchas personas No se quieren comprometer Pero con Dios Hay que compromiso Hermano Con Dios Hay que comprometernos Comprometernos Con Él Si porque Dios Es un Dios De pactos Un Dios Que Que quiere Que nosotros Nos comprometamos Con Él Él dice Tú Tú me pides Tú me pides Y tú vas A recibir Tú me buscas Tú me vas A encontrar Tú te acercas A mí Yo te acerco Me acerco A ti Si tú no te acercas A mí Tampoco yo no me puedo Acercar a ti Porque tú no te quieres Acercar a mí Bueno Miren hermanos Que dice Primera de Juan Que promesa Dios nos ha hecho Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 25 La vida eterna La vida eterna ¿Cómo tener La vida eterna? Bueno Tenemos que recibir Primero a Cristo En el corazón Porque no es Por obras Dice la palabra Para que nadie Se glorie No es por buenas Obras Que el ser humano Haga No es por Muchas dádivas Que haga el ser humano Porque las Obras Sin fe Están muertas Primero Recibir a Cristo Por la fe En el corazón Mucha gente Dice Ay Tan buena gente Que era Ayudó tanto A los pobres Si Ayudó a los pobres Pero si no se entregó A Cristo Jesús No va La vida eterna Hay una Vida eterna Y una Condenación Eterna Usted Y yo También Nosotros Hermanos Nosotros También Debemos Estar Preparados Para cuando Cristo Venga Por nosotros Si estamos Preparados Y bien Delante De su presencia Iremos A la vida Eterna Si no Nos vamos A quedar A sufrir La gran Tribulación En esta Tierra Porque muchas De las veces Muere Un ser Humano A veces Lo mandan Para el cielo Cuando ya Están En el infierno O lo mandan Para el infierno Ya Están En el cielo Mi padre Si recibió A Cristo La vida Eterna Claro Y si Vio conforme La voluntad De Dios También Porque Nada más Recibir A Cristo Y ahí Hago Lo que Quiero No Hay Doctrinas Que dicen Que salvo Salvo Para siempre No Salvo Para siempre No Tienes Que cuidar Tu salvación Con temor Y temblor Cada día No es Salvo Para siempre No No Es que Cada día Nosotros Debemos Estar En comunión Con Dios Las 24 Horas Todo el día Y noche Hermanos En comunión Con Dios Ya ve Que hasta La noche Usted Tiene Tiene Luchas Y pruebas Tiene Ataques Del enemigo Y anoche Ten que Me despierto En el nombre De Jesús La sangre Tiene poder Porque sentí Algo Pesadísimo Como que Me iba A agarrar Algo Ya me decía Cristo 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 Mi padre Que me levanto Me pongo Ahora le dije Señor Dios mío Ayúdame Por eso Hermanos Para tener La vida eterna Fíjense Bueno Me recuerdo Ahorita Del joven Enrico Se recuerdan Que dijo Señor Que haré Para tener La vida eterna Jesús Jesús Dijo No Mates No Adulteres No Honra A tu padre A tu madre No digas Falso Testimonio Dijo Esto lo he Guardado De mi Juventud Dijo Una cosa Te falta Mi hijo Vende Todo lo que Tienes Dale A los Pobres Y Sígueme Sígueme Se fue Muy triste Por esa Palabra Prefirió Hermanos La riqueza Que la vida eterna Mucha gente Prefiere Los placeres De este mundo Que ir con Cristo un día Fíjense Hermanos Que hermosa Promesa De la vida eterna Aquí en esta Vida Hay dolor Tristeza Decepciones Desprecios Nos maldicen Nos tienen Poco Bueno Bueno Tantas Cosas En el cielo No habrá Llanto No habrá Más dolor No habrá Más quien Se queje Que le duele Aquí Que le duele Allá Fíjense Pero Dice la palabra Señor Que la vida eterna En la eternidad Con Dios Ni habrá Necesidad De la luz Ni el resplandor Porque el mismo Cristo es la luz De todos El que nunca Pudo comprarse Un relojito De una cadena De oro Allá la van a andar Pisando el oro Van a andar Pisando sobre el oro Van a andar Pisando Ay que bonito Que hermoso Pisar Ahí esas calles De oro hermano Que tal si es mañana Que tal si es saliendo Del servicio Que tal si es pasado Mañana Ay Dios Vio No se Cuando será Pero un día Va a ser Un día va a ser Eh Aquí muchos Les gusta ponerse Con hijos Por donde quiera Y van Andan muy acá Yo pues nada La verdad que no Pero miren hermanos Si puedo comprarme Que sea de familia De una cadenita Y nada más Pero nada Digo nada Para que Pues mejor Fíjense Mejor allá lo voy a pisar Hasta lo voy a pisar Bueno Que bueno es Dios Que hermoso hermanos Que nosotros Que conocemos a Cristo Tengamos en cuenta Que la vida Aquí es como una neblina La vida es como Flor del campo La vida es como Un sueño La vida es como Un pensamiento La vida es muy corta Y llena de Sin sabores A veces Pero la eternidad Con Dios Es Por siempre Allá si es Una eternidad Con Dios Y claro La gente Que rechazó A Cristo No quiso Nada con Dios Va a pasar También un tormento Eterno Por toda una eternidad Porque rechazó A Cristo No lo recibió Por eso Recuerden San Juan 3 16 Miren Porque de tal manera Amigos al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga la Vida eterna Vida eterna En Cristo Cristo nos ofrece Siempre La vida eterna Y a todo ser humano Hermanos Vamos a ver En el En éxodo 20 12 Como todos Lo saben Un mandamiento Con promesa Éxodo 20 12 Y otro Mano Efesios 6 1 al 3 Pero primero Éxodo 20 12 El mandamiento Que es Honra a tu padre Y a tu madre La promesa La promesa ¿Cuál es? Para que tengas Larga vida En la tierra Que Dios te da Hermanos Todos somos hijos Y todos somos padres Tal vez Tal vez Tal vez Alguien Ya nada más Tiene su papá O su mamá Que se yo Pero aquí hay hijos También Y todo Bueno Miren hermanos Que cuando Los hijos Van creciendo Los padres Le dan consejo Ya no lo Quieren Recibir Muchos Hasta golpean A sus padres A sus madres Esos hijos No tienen Larga vida En esta tierra Fíjense Solamente Los que los honran Y los respetan Fíjense Que el padre Sea como sea El padre O la madre Sea como sea De todas maneras Son nuestros padres Y hay que respetarlos Hay padres Que no conocen A Cristo Y son Parranderos Jugadores Tomadores Y todo Mujeres también Que viven Los placeres De este mundo Pero son También madres Entonces Hay que respetarlos Y honrarlos también Porque muchas De las veces Se da el consejo Dicen Tú ya estás viejo Por ejemplo Aquí hermanos Que ya son casados También Hermanos Que ya tienen bigote Y tienen toda su papá Y su mamá Si o no Hay que respetarlos Hay que respetarlos Hay que honrarlos Dicen muchos Tú ya estás viejo Ya estás muy Como dicen Anticuado Pues ya no sabes Nada de la moda De hoy Pues ¿Qué me estás ahí Diciendo Enseñando? Muchos no quieren Aceptar un consejo Hermanos Ya Porque se sienten Ya muy grandes Que ya Que todos lo saben Pero a veces No saben nada Entonces Si usted tiene Todo su madrecita Y le da consejos Y le exhorta Y le dice algo Acepte ese consejo A veces Se toma como regaño Pero Por algo nos dicen Si le dice Su madrecita Mira Atiende bien Tu esposo Mira No andes peleando Con él O mira Atiende bien Tus hijos Hágalo hermano Hermana Si Eso tiene Tiene bendición De Dios Cuando Usted tiene Por experiencia Todo eso hermano Pastor ¿Verdad? Si Dice que un hijo Que golpea a su mamá Salió a la carretera Y pasó un trailer No quedó Nomás la pura seña Ahí Andele Mire Si 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 Por eso Son promesas De Dios Hermanos Son verdaderas Entonces Tenemos Debemos Honrar A respetar A nuestros padres ¿Cuántos ya Cuando llegan A este lugar A esta nación Se olvidan De los viejos Que quedaron Allá atrás De todo Compran tantas cosas Pero Mendo Les manda a su mamá Se van al mole Y gastan todo el dinero Y a su madrecita ¿Qué le mandas? A tu papá Porque lo tiene allá Pero si Cuando se muera Andan llorando Ay Que se quieren ir con él Ay mira Ay no Mejor me muero yo Ay no No es cierto Fíjense ¿Por qué? Porque En vida No los No los Respetaste No los honraste No recibiste Su consejo Por eso hermanos Honra Porque Mucha gente Piensa que nomás En los diez mandamientos Son muchos Mandamientos De Dios Nosotros son diez Mandamientos Son los mandamientos Toda la palabra Santa de Dios Se conoce por diez Mandamientos Pero en verdad Son promesas Con mandamientos En la palabra Del Señor Dios hace promesas Pero también Da mandamientos Para que usted y yo Recibamos esa promesa Si hay un hijo Una hija Que no recibe El consejo De los padres No los respeta No los honra No los ayuda Cuando están muy bien Muy ya Muy ancianitos Mejor los meten ¿Dónde? En el asilo de ancianos ¿Sí o no? ¿Eh? Pues así como ellos Hacen Tal vez de repente Nos quieran meter Ahí también Usted no sabe Usted no sabe Si Si su hija O su hija O la nuera O el yerno Lo va a querer Tener en la casa Ya viejito Que Dice Ay pa que tienes Este señor Aquí mira Como escupe Como Hasta ya ni puedo Ir ni al baño Solo ¿Eh? Pues si hermanos Por eso hay que Tener mucho cuidado Los que tenemos Nuestros padres Todavía Hay que honrarlos Hay que respetarlos Yo creo que muchos Sus padres Han dado consejos Y sus madres también Pero muchos de veces Hace gestos Que no quiere Ay como que Ay otra vez ¿Verdad? Hay que le haga caso Mi hermana más chica O la mayor Porque yo no ¿Eh? Si pasa hermanos ¿Verdad? Si pasa Y bueno pues Que bueno Que no nos equivocamos Pues Dios nunca Se equivoca Más bien Miren hermanos Que dice Efesios Son cosas muy No O sea Son muy importantes Son algo Muy especial Más bien Porque los hijos En estos días Se levantan Contra los padres Y los matan Ya no obedecen Antes con la pura mirada Nos decían Va a hacer eso La pura mirada Ahora le habla Y le habla Y te voy a pegar Te voy a pegar Y te voy a pegar Y como nunca le pega Bueno Y antes no Llegaba visita Que no interrumpiera Ahora no Hombre hermanos Los hijos Hacen oídos sordos Y ni quieren obedecer Bueno Hay que obedecer Bueno Efesios capítulo 6 Del 1 al 3 Mandamiento con promesa Para que te vaya bien Para que te vaya bien Y tengas larga vida Hay que honrar a nuestros padres Y respetarlos Hay que ayudarlos Hay que apoyarlos Hay que ver por ellos Porque así como tú hagas con ellos Harán contigo también Fíjense que yo conozco Pues un joven Que siempre Casi la mayoría de las veces Me toca oírlo Cuando habla con ella Siempre la está regañando Siempre le está diciendo Esto y lo otro Y uno le dijo Oye muchacho Pues que te pasa Digo Por qué Siempre te escucho Hablándole así mal A tu mamá No es que no entiende No, no Pero es tu madre Tienes que respetarla Honrarla No me dijo nada Que usted que le importa No me dijo nada Pero Pues si me dice Pues si me importa mucho Porque la Biblia Santa palabra dice así Bueno Pero fíjense Siempre que lo oigo Y digo Ay Dios mío Ayúdese a un muchacho Pues que Dios lo ayude Porque dice la Biblia Que La vida es muy corta Cuando alguien se porta mal Dijo No es que ella siempre Me da la contra Y que Pues No nos cuida De muy chiquitos Pero eso no importa Es tu mamá Tienes que respetarla Tienes que honrarla ¿Para qué le hablas Si siempre estás peleando Con ella? Pues mejor así Ni le hablas Porque se sienta más contenta Le está reclamando Le está diciendo Estas cosas No pues mejor no Mira que dice la Santa Biblia Y le puse a decir Y pues ya como que se acaba Un poquito Porque siempre le toca Hablar cuando está ahí Donde estoy yo Y está Que esto y que el otro No Digo no está bien eso Bueno Y bueno Él ya conoce de Dios Pues más bien que Conoce de Dios Pero pues se apartó De Cristo Pues imagínense Como será una persona así Mi padre Mandamientos con promesa Porque esto es justo Delante de Dios Hermanos Tal vez muchos de nosotros Como hijos Miren Ahí les voy Como hijos Que somos Tal vez ya Nosotros ni nos acordamos Ni supimos Cuando estábamos muy pequeños Que nuestros Nuestras madres O padres Bueno más la mamá Y creo que los dos Que se levantaban A medianoche Porque Pues Nomás fuera puro llorar No podemos hablar Pues ahí Estaban ahí Desvelándose Pero hermanos Muchos hijos O hijas No valoran Todo eso Con sus padres Con sus padres Los desvelos El desgaste Las preocupaciones Que pasaron Por nosotros Cuando estábamos Pequeños Tal vez que estábamos Al borde ya De la muerte Y ellos Y ellos Como pudieron Pues ahí Nos ayudaron Nos sacaron Adelante Hermanos Por eso La palabra Del Señor Dice Honra a tu padre Y a tu madre Los que todavía Los que todavía Tenemos Hay que honrarlos Hay que respetarlos Hay que apoyarlos Hay que ayudarlos Financieramente Y en todas las áreas Aunque usted Este ya Casada Y grande Tiene su madrecita Que ya está Anciana Hágale caso Respétela Mi padre Que serio Más bien serio Me puse yo Fíjense Que dice la palabra Señor Hay promesa De salvación También Para nuestra Familia Hechos 16 31 Yo sé que lo saben De memoria Pero Lean la Biblia Porque es cuando Pueden aprovechar Aquí Cuando están En la casa De Dios Después la ponen En la televisión Y la guardan Por ahí Hasta que vuelven El domingo La vuelven a leer Hechos 16 31 Creer en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Es la promesa Que Dios Nos da Hermanos De la salvación Para nuestra Familia Pero si Nosotros creemos En Cristo Somos salvos Si Y como Los que estamos Al frente Como padres Tenemos que Perseverar Hermanos Tenemos que Seguir adelante Para que Nuestra familia Nuestros hijos Los cercanos Vengan a los Pies de Cristo Que demos Un buen Testimonio A la gente A nuestra Familia A nuestros Vecinos A nuestros Hijos A nuestros Tíos Nuestros Primos O que Se Yo Un buen Testimonio Porque Ya Hemos Salvos Y los Miran Hacer otras Cosas Que no Son De un Cristiano Pues Van Decir Para Hacer Como Este Pues Mejor No Que Por Nosotros No Quede Que Todo Lo De Nosotros Hermanos Pongamos Todo A nuestra Parte Dando Un buen Testimonio Somos Luz Del Mundo Para Alumbrar En las Tinieblas Somos Sal De la Tierra Para Dar Un Buen Sabor Las Vidas Que No Conocen A Cristo Porque Es La Promesa De Dios Si Nosotros Somos Fieles A Dios Y Perseguemos Hasta Al Final Hermanos Y Cada Día Vivimos Para Dios Seguramente Que La Gente Va Dicir Mira Que Diferente Esta Hermana O Este Hermano O Este Joven Mira Como Se Comporta Él No Habla Como Yo Él No Hace Lo Que Yo Hago Él Es Muy Diferente A Vez Por El Mal Testimonio Hermanos Mucha Gente No Viene A Cristo Por El Mal Testimonio De Los Cristianos Dices Cristianos Por Cristiano Tienen Ni Si Un Pelo De La Cabeza Mi Padre Yo Conocía Uno Y Conozco Muchos Claro Conozco Muchos Pero Él Venía y Cantaba Unos cantos Pero cantos Y otro En el trabajo Casi andaba Borcando Un compañero Del trabajo Ahí Porque Se sentó No sé En qué lugar Ahí Dijo Este es Este es Este es Lugar Dijo Hermano Pero Que Le Quita No Hasta Ahí Vea Con El Mismo En la Misma Casa Y Que Lo Agarre Que Lo Levanta Imagínese Quien va A creer Así Quien va A creer Así Y Hablaba Igual Pero Si Vení Cantaba Y Testificaba Mi Padre Imagínese Que Triste No Muy Triste La Situación Esa Pero Usted Ya No Seamos Como Ellos Seamos Diferentes Nosotros Demos Lo Mejor Hermanos Lo Mejor Que Se Pueda Hermanos Y Para Eso Tenemos Que Estar Orando Ayunando Consagrándonos Leyendo La Biblia Todo Esto Porque Si No No Se Va A Poder Bueno Miren Tenemos Hermanos La Promesa También Que Dios Es Nuestro Sanador Éxodo 15 26 Éxodo 15 26 ¿Cómo Dice Hermanos Yo soy Jehová Tu Sanador Todos Son Mandamientos Con Promesas No Solamente Son Promesas Son Mandamientos Que Dios Te da A ti A mí Son Mandamientos Y Si Cumplimos Y Hacemos Sus Mandamientos Recibiremos Las Promesas De Dios Las Promesas De Dios Son Para Ti Para Mí Pero Hay Que Cumplir Con Sus Mandamientos Santos ¿Cuál Es El Mandamiento Si Oyeres Que Dice Hermana Si Oyeres Atentamente La Voz De Jehová Tu Dios Y Si Eres Lo Recto Y Prestar Atención Y Prestar Es El Oído Y Guardar Sus Mandamientos Las Enfermedades Que Mandé A Egipto No Te Las Mandaré A Ti ¿Por Qué? Porque Él Es Nuestro Sanador Es Nuestro Sanador Hermanos Él Llevó En su Cuerpo Todas Las Enfermedades Estando En la Cruz Del Calvario Fíjense Hermanos Por Conseguirnos Salvación Y Vida Eterna Y Sanidad Como Él Sufrió Que Amor Tan Grande El Amor De Dios Usted Señor Hermanos Hermanos Del Amor De Dios Qué Hermoso El Amor De Dios Que Siendo Pobre Que Siendo Rico Se Hizo Pobre Para Enriquecer A Muchos Que Tenerlo Todo Lo Dejó Para Estar Aquí En En Esta Tierra Y Morir Por Nosotros El Justo Muriendo Por Los Injustos El Que Nunca Hizo Pecado Por Nosotros Se Hizo Pecado Para Llevarnos A Dios Que Grande Amor De Dios Si Si usted Ha Leído Los Evangelios San Mateo Que Nos Pidieron Este mes El Libro San Mateo Los Libros De Los Evangelios Usted Va A Mirar El Grande Sacrificio De Cristo Que Ningún Otro Hombre Ha Sufrido En Esta Tierra Dice Que El Hermanos Lo Golpearon Fuertemente Y Que Le dieron De Puñetazos Con La Mano Cerrada No Cree Que Eran Caricias Como Acariciarle Su Cara No Hermanos Con Furia Bueno Con Ese Coraje Tan Fuerte Di Que Le daban De Puñetazos En Su Cara Le daban De Bofetadas Le Escupieron Su Rostro ¿Quién Resiste Una Escupida De Rostro Miren Le Hicieron Tantas Cosas Hermanos Se Hincaban Delante El Reverenciándolo Como Diciendo Profetízanos Quien Te Golpeó Tanta Gente Su Corona La Pusieron De Espinas Hermanos Reales Sus Manos Las Clavaron Con Clavos No Eran Que Eran Clavitos Así Chiquitos No No Clavos Brutales Grandes Sus Pies También Se Los Clavaron Hermanos Y No Conformes Con Esos Les Traspasaron Su Costado También Pensando Que iban A terminar Totalmente Con Él Pero No Ya estaba Escrito Era la Promesa De Dios Que Su Hijo Iba A morir Por Nosotros Y Sentarse A la Diestra De Dios Para Interceder Por Todos Nosotros Bueno Todo Eso Él Sufrió Por Conseguirnos La Salud Para Conseguirnos La Vida Eterna Fíjense Dice Ciertamente Llevó A todas Nuestras Enfermedades Y Sufrió Nuestros Dolores Lo Que Teníamos Que Sufrir Él Sufrió Por Ti Por Mí Ciertamente Llevó A todas Nuestras Enfermedades Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Le tuvimos Por Azotado Por Heridos Y Abatido Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Sus Llagas Fuimos Nosotros Curados No Solamente El Cuerpo Del Alma También Hermanos Nuestra Alma Antes De conocer Cristo Estaba Enferma Totalmente La mente El corazón Estaba Enfermo Cristo Nos Sanó Nuestra Alma Ahora También Nuestro Cuerpo Se Se dice Que Todos Los Latigazos Que Él Llevo Son Las Enfermedades Que Se Cree Que En El Cuerpo Y Si Hubiera Más Cristo Ya Las Llevó Como Quiera Pero Pero Una Grande Verdad Que Dice Hermano Pastor Bueno Si Te Dice Que Tienes Esto Le Sigues Aventando Tantas Cosas Al Cuerpo Óyeme Pues Si Dios Hace Milagros Pero Dios Te Dice También Que Cuides Tu Cuerpo Porque Es Templo El Espíritu Santo Le Avientes Tanto Chicharrón Y Tanta Tortilla Y Tanta Cosa Tanto Pan Tanta Hamburguesa Siempre En vez De que Haces Tu Comida En La Casa Más Saludable Pero Puedes Por No Hacer Hermanos Pues Mejor Lo 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 Más Fácil Mi Padre Más 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 En El Celular Que Haciendo Una Comidita Y Más Sabrosa Más Buena Pero Nada Comen Tanto Chile Jalapeño Que Echan Lumbre Por Donde Quiera Tampoco No Sabiendo Que Le Va A Causar Mucho Gastritis Úlceras Y Demás No Soy Doctor Como El Pastor Pero Ahí Voy Aprendiendo Algo Pues Si Es Gratis Es Free No Eso No Hay Nada De Que Bueno Bueno Si Lo Nuestras Iniquidades Y Sana Todas Sus Dolencias El Envió Su Palabra Del Cielo Para Sanarnos Dios Es Un Dios De Milagros Y Si Por Una Razón No Fueres Sanado Pero Estás Preparado Para Irte Con Él Que Bueno Que Bueno Hermanos Miren Que Hay Tantas Enfermedades En el De Hoy Que Están Sacando Más Que Las Gripes Que Esto Y Que Las Infecciones Y Tantas Cosas Y Más Que Se Van A Ver Todavía Pero Tenemos La Protección De Dios Y Fíjense Hermano Yo He Notado Una Cosa Que Cuando Uno Viene A Cristo Le Sirve A Dios Es Muy Diferente Un Cuerpo De Esa Forma Que Cuando No Conocés A Cristo Porque Te Mantienes Siempre Más Saludable Si Ya No Te Desvelas Tanto Porque Antes Sin Cristo Hasta Las Madrugadas Y En Las Parrandas O Con Los Compadres Y Comadres Y Muchos Hasta Amanecieron Todos Sobrinados Porque Tanta Tomadera Tampoco No Otros Vomitados Y De Todo Por Los Placeres Mundanales De Esta Vida Ahora Miren Que Hermoso Es Servir A Cristo Ahora Si Que Como Dijo David En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Solamente Tu Jehová Me Hace Servir Confiado Salmo 4 8 Muchos Es El Único Que Dicen Cuando Se Van A Dormir Porque No Quieren Durar Más Tiempo Orando Hermano Fíjense Hermano Pastor Que Yo Si He Oído Muchos En Paz Me Acostaré Si Me Que Él Nos Llena Con Su Espíritu Santo Joel 2 28 29 Que Dice Hermano El Que Lo Encuentre Para Irnos Más Rápido Joel 2 28 29 Los Ancianos Van A Soñar Sueños Los Ancianos Dice Yo Califico Ya Hermano Va Soñar Sueños Ya Calificamos Hermanos Bueno Porque Ya Pues Ya Ya Pasamos Que La Segunda Tercera Edad Y Si Miren La Quinta La Sexta Ay Que Buenos Dios Miren Estaba Profetizado Por El Profeta Joel Que Se Iba Y Dios Lo Que Promete Lo Cumple Hermanos Tengamos En Cuenta Eso Y Tengamos El Corazón Que Dios Lo Que Promete En Su Palabra Y En Su Vida Lo Cumple Él Hablo Por Labios Del Profeta Joel Voy A Derramar Mi Espíritu Santo Sobre Toda Carne Los Ancianos Van A Soñar Sueños Los Jóvenes Van A Ver Visiones Sobre Mis Siervos Sobre Hombres Mujeres Que Hagan Residuo A Cristo Voy A Derramar Mi Espíritu Santo Sobre Cada Uno Miren Que Dice Lucas 24 49 Acerca La Promesa También Del Espíritu Santo Si Lo Encuentra De Lectura Lucas 24 49 Si La Promesa Era Del Espíritu Santo El Mandamiento Cual Fue Que Se Quedaran En Jerusalén Mandamientos Con Promesa Dijo Les Prometo Mandar El Espíritu Santo Pero Quédense En Jerusalén Para Que Estén Llenos Del Espíritu Santo Miren Donde Se Cumplió En Hechos Capítulo 2 Versículo 1 Al 4 Que Dicen Hechos Capítulo 2 Versículo 1 Al 4 Se Cumplió La Promete La Promete De Dios Si O No Y Los Los Estamos Aquí Aprovechamos Fíjense Me Dado Cuenta Hermanos Que Hoy En El Día De Hoy Que Antes Que No Éramos Cristianos Bueno No Se Importaba El Tiempo Si Nos Desvelábamos Y Y Como Que Ahora Muy Delicaditos Ay Porque Es Muy Tarde Ay Porque Hace Mucha Calor Ay Porque El Más Fue Uno O Dos No Hermanos No Dios Dice Quieres Que Yo Te Bendiga Tienes Que Esperar En Mi Tienes Que Buscar Mi Rostro Tienes Que Hacer Lo Que Yo Te Mando Si Quieres Mi Bendición Miren Hermanos Dios Prometió Su Santo Espíritu Pero También Dios Prometió Jesús Prometió Venir Por Nosotros Y Hay Que Estar Preparados Hermanos Porque Ya Sea Que Venga El Rapto Hoy Mañana O Pasado El Otro Año O Ya Sea Que Tú Cierres Tus Ojitos Y Bye Bye Si O No Quien Te Segura El De Mañana Solo Si Estamos En Las Manos De Dios Pero Mucha Gente Se Plane No Que Para Esto Y Para Lo Otro Oye Espérate Brincas En El año Ya Estás Allá Que Vas A Comer Quien Sabe Que Tantas Cosas Y Que Vas Muchas Cosas Como Se Vas A Despertar Mañana Y Entras En El 24 Que T Si Se Quedan Cerrados Y El Corazón Se Para De Repente Que Serios Como Dicía La Viejita Cuando Miraba Que Todos Iban Al Baile Es Camino Que Todos Tienen Que Llevar Pero Mira Que Vean Un Muertito Enterrar No Es Caminos Que Todos Tienen Que Llevar Ya No Se Contaba Ella Fíjense Hermanos Pero De Todas Maneras Como Fuere Sea Que Dios Nos Lleve O Sea Que El Rapto Venga Hay Que Estar Preparados Hay Que Estar Preparados A Lo Mejor Que Vas Al Trabajo Ya No Alcanza A Regresar Te Acabas A Dormir Ya No Alcanza A Despertar Pero Que Dice La Palabra El Señor Respecto Con Esto Hermanos San Mateo 24 35 39 Y Finalizamos Así Decimos Los Precadores Termino Y Termino Y Nunca Termino San Mateo Capítulo 24 Versículo 35 39 Nadie Sabe ¿Qué? hasta ahí hasta ahí di que todos se ahogaron pero el día y el día ahora nadie la sabe que tal si fuera los miércoles que todos se quedan en la casa pues quien sabe pero estamos preparados donde estemos el asunto es de que hay que estar preparados estar preparados porque no sabemos el día ni la hora solamente el padre sabe cuando le diga hijo mío ve por los míos ya estén preparados o no estén preparados tráetelos que estén preparados nomás deja a los otros uno será tomado el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino usted molió en un molino anteriormente cuando estábamos en México en el ranchito yo le ayudaba a mi mamá a moler en el molino el nixtamal el maíz a veces estaba muy duro y a tirones y a tirones pero como queríamos comer y gordos pues teníamos que estar hermano ¿para usted molión en un molinito? la hermana Berta también ahora ya todo es comprado todo es hecho ahora nadie ni quiere hacer tortillas a mano nada porque ya ahora es diferente o será la pereza yo no sé que será fíjense yo no sé que será pero algo hay pero esas dos van a estar dos mujeres en ese molino la que esté preparada se va a ir y la que no esté preparada la que no esté preparada es que está en sus mismos pensamientos hace lo que quiere hacer le importa poco si sirve a Dios o no le importa poco si se congrega no le importa no le importa nada si sabe de Dios conoce de Dios pero nada le da igual a ella no le importa nada no le importa nada y la otra que está activa si está bien activa está encendida con la unción del Espíritu Santo con su copa rebosando con aceite en su lámpara bueno está bien preparada está bien ungida con el poder de Dios así de que cuando venga su Señor vámonos y la otra se va a quedar dos en el campo también uno será tomado y el otro será dejado en otra versión dice dos estarán durmiendo en una cama y a lo mejor que nomás el esposo se va a ir la esposa ay Dios mío que tal si se queda hay que estar preparados hay que estar preparados nadie sabe hermanos pero usted ya sabe como estamos delante de Dios hay que estar preparados para que todos nos vayamos para que se adapte a nuestra familia que sea salva también segundo Pedro 3 9 dice que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza sino que es paciente para con todos no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento él no retarda su promesa hermanos a como se está mirando en estos tiempos Israel sigue aventando bombazos por donde quiera y no quiere terminar quiere terminar con todos los malos allá los terroristas y todo pues acaba uno sale otro y ese otro sale otro bueno pues la guerra y que trae las guerras hambres pestes carestías enfermedades trae la guerra pero está muy caro todo hermanos subió mucho pero ya con lo que alcance para los frijolitos negros y sus nopalitos a mí me gustan los nopalitos pero que hagan baba así digo como a mí me gustan digo así pues es es pura vitamina y por eso me mantengo saludable bueno y sus comer sus almendras sus nueces cacahuates semillas nueces y de todo bueno hermanos dios es muy bueno pero miren está terrible el asunto hoy la ciencia se está multiplicando está aumentándose la ciencia pero también la gracia de dios está sobreabundando sobre su pueblo cosas terribles y espantosas vienen más a esta tierra es tiempo de prepararnos cada día hermanos como dice el pastor ya no juguemos que a las y le citas no no ya no el que se anime que se anime de una vez porque si está pensando pensando se va a quedar yo les digo hermanos busquemos a dios cada día con sinceridad con ese amor con más intensidad con más ganas con más fervor trabajemos en la obra de dios porque cristo viene muy pronto o la vida se nos puede terminar también preparémonos hermanos cada día y pidanle al señor que nos ayude pónganse de pie hermanos y que dios concedan nuestras peticiones y nos di un feliz año nuevo feliz año nuevo para todos hermanos y los que dios nos guarde cada día que dios nos ayude nos de la fortaleza de su espíritu santo hermanos porque no sabemos que vamos a confrontarnos este año entrante si nos permite entrar pero lo que venga bueno hay que estar siempre tomados de la mano de dios yo pienso hermanos que si dios nos va a permitir nos permite entrar un año más no vas para ser iguales no porque en ese caso pues pues no si dios te permite a ti a mi entrar en este año entrante va a ser con un buen propósito de servirle de ser mejor hijo de dios ser mejor hermano en cristo ser mejor en todo si hermanos vamos a darle gracias a dios padre padre en esta hora te damos gracias por tus promesas señor te damos gracias señor porque son mandamientos con promesas señor tú nos has prometido señor estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo estar al principio al final del año no sabemos señor las cosas que vengan sobre nuestra vida o sobre esta tierra pero cualquiera fuera las cosas que viniesen señor si estamos en tus manos nadie nos podrá arrebatar si estamos contigo señor quien contra nosotros porque más poderoso eres tú que el que está en contra señor guárdanos como la niña de tus ojos señor cúbrenos con tu sangre preciosa que tus ángeles nos defiendan que tu sangre nos cubra al entrar y al salir del hogar señor y si tú permites señor entrar en este año nuevo en este año 2024 que sea para honrarte que sea para servirte que sea para aprovechar bien el tiempo señor para ser sinceros contigo y con todos los demás padre ayúdanos señor bendiga nuestra familia nuestros hijos nuestros seres queridos los que están cerca los que están lejos salve nuestros vecinos nuestros compañeros del trabajo señor tú no quieres que ninguno se pierda sino que todos vengamos al arrepentimiento salve las naciones señor salve américa sus pecados presidente reyes gobernantes dios mío tenga misericordia señor porque tu venida está muy cerca todo lo que miramos en este mundo en esta tierra son señales del fin como dice tu palabra pero aún son principios dolores señor tu palabra dice cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo entonces vendrá el fin tus manos estamos señor ayúdanos estar estar contentos estar gozosos con lo que tu nos des si hay abundancia escasez no importa la situación estemos alegres señor si hay mucha salud o hay escasez de salud que siempre te demos honra y gloria porque tu eres nuestro sanador tu eres nuestro proveedor nuestro ayudador señor ayúdanos a servirte cada día mejor señor que seamos totalmente diferentes en el nombre de cristo señor te estamos dando honra y gloria que siempre estemos en tu presencia en tu comunión día y noche hasta el último respirar el último palpitar nuestro corazón te sirvamos y te honremos dios gracias padre en el nombre de cristo amén y amén gracias señor que me ve hermanos es tu nombre aplauso para cristo aleluya dios es bueno hermanos no miren ya para finalizar un minuto hay un hermano que dice hermano quien vive Cristo y un hermano se enojó si ya saben para que están preguntando quien vive hermano si ya saben para que andan preguntando cada rato pero no era muy hermano no es que hermano no sé ni un pelo a la oreja tenía bueno pero hermano Cristo les ama Dios los bendiga amén aparte tomar su lugar un tantito ahorita ya nos vamos ya la gran se cae como es la chica pero no se preocupe no es diario este algunas enseñanzas de la palabra el 100% de la palabra me estaba recordando ahorita me estaba enseñando al hermano acerca de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la paz de la tierra yo me recuerdo que mi papá falleció el 88 85 cuando fue la temblora en México fue 85 ese día ese año falleció entonces quedó mi mamá solita y yo le dije a mis hermanos aquí estamos nueve con hermanos y hermanas y le dije a mis hermanos le digo pues ya mamá quedó solita y ya no va a ver quien le dé para sus frijolitos para apagar la luz y todo eso el gas y le digo oye vamos a juntarnos entre todos 20 dólares cada mes y le completamos 200 y el envío nos costaban 20 y eso quedan 220 y durante todo ese tiempo estuvimos dándole como yo era el mayor aquí fui el primero que yo le mandé pero me lo dieron todos y así así como iban si me entiendes van a volar mucho y hasta que llegaba al pequeño y toda la vida que mi mamá yo le dio la oportunidad le le dimos esa ayuda y tengo un hermano que arregló aquí en México aquí en Estados Unidos por si fue para México lo que estuvo más allá y cuando él estaba aquí él también participaba y yo lo miraba que era bien bendecido y todos mis hermanos Dios les bendecía de una manera de otra y se sentía uno feliz contento de ayudarle a mamá y yo creo que es bueno que usted si tiene su mamá júntese con sus hermanos un veintito un veintito no es mucho y dele y esto estuvimos haciendo espero que la siembra se repita que así hacían mis hijos y mis hijos y mis hijas de la iglesia que me den veinte cada oye veinte cada mes ahora que ya no trabaje verdad verdad que sí entonces yo sigo adelante al menos ok entonces le quería platicar la otra así rápidamente hay una familia de numerosa como de once o doce doce hijos con hijas y el papá se esmeró y hizo un rancho tuvo ganado y bueno hizo lo que tenía que hacer para para sus hijos y les dio un estudio los mandó a la ciudad para que fueran a estudiar para que fueran hombres grandes hombres de negocios hombres que pues existoso y resulta que salieron pero eran vagantes no hicieron nada entonces ya cuando ya papá estaba ya ancianito entonces se arrimaron a la casa y resulta que ya el ancianito ya la mamá había fallecido y ya más quedó él y entonces ya era ancianito él entonces se lo daban al más grande al más chiquito y lo traían allí allí y llegó un momento que se fastidiaron con él y se pusieron de acuerdo tres hermanos se pusieron de acuerdo y dice ya me cansé ya nos cansamos de este viejito ya no nos sirve para nada y dice ¿qué hacemos con él? y se pusieron de acuerdo y dice allá estaba un pozo que antes sacámonos agua que ya se secó ¿por qué no vamos y lo aventamos allí? y así hicieron los tres muchachos se fueron y lo aventaron al pozo ese y ahí estaba el señor gritando y nadie la escuchaba y ahí solito solito y duró días allí y de repente uno de sus nietos pasó por ahí por ese pozo y oía oh mi abuelito mi abuelito si oye la voz de mi abuelito y fue fue a mirar si estaba el abuelito allí ahora que fue le dijo a su papá su papá se enojó y le dio una buena ellos no querían que supiera nada de lo que habían hecho con el papá y entonces lo que hizo el nietito fue y juntó un mecate de brazote y se lo aventó al abuelito y ya como pudo sacó al abuelito el nieto no pues se enojaron los demás corrieron al viejito y corrieron al nieto lo que quiero decirle hermano que lo que uno siembra eso va a cosechar esos muchachos esos que hicieron eso no se va a quedar así Dios dice que no solamente paga por paga sino que hay una distribución si es es doble entonces ahí va a cobrar el rédito no se el cien el diez no se cuanto pero va a ser todavía más el castigo así es que hermano hermana usted que tiene su papá su mamá cuídelo dele un veintito por allí un diecito y va a ser de mucha bendición para su vida amén honrelos amén pues decir que Dios le bendiga vamos a ponernos de pie vamos a presentar es niño o niña la del hermano Pablo niño un Paulito un Junior ándale gloria Dios mira no más que bonito yo creo que queremos lo mejor para nuestros hijos verdad amén que bendición de parte de Dios este este hermano Pablo y nuestra Margarita holguita holga ya le cambié el nombre así es seamos nosotros les cambiamos el nombre como se llama Natanael Natanael bonito nombre de la en la palabra del Señor este más que no cantamos los niños son de Cristo gloria los niños son de Cristo cantelo la una las dos ya las tres los niños son de Cristo él es su salvador son joyas muy preciosas con golas con su amor joyas 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 del Salvador están en esta tierra cual luz y dulce amor amén gloria a Dios gloria a Dios puede tomar su lugar toda la congregación hermano Pablo hermana holguita holga vienen ante la presencia del Señor a presentar ahí se me olvidó el nombre tan pronto Natanael 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 lo vienen a presentar ante el ante el Señor prometen cuando vaya creciendo él prometen señales que Dios es el creador de su vida prometen decirle que Jesús vino en el cielo morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa por sus pecados prometen señales que respeten a sus mayores a sus tíos sus primos ya cuando va creciendo este es tu primo dice que va pasando el tiempo allá en mi tierra va pasando el tiempo y como no se no se como se dice no se no se se cuentan este pues no se andan cazando ellos los mismos hermanos primos primos no no sabían no pues como se apelliden Rodríguez amén a ver si no lloran vamos a ponernos de pie vamos a orar bendito Dios y buen Padre Celestial en esta hora estamos delante de tu presencia presentando a Natanael señor te pido señor que lo escribes en el libro de la vida señor te pido en este momento así como tú le has dado vida durante estos meses señor lo has cuidado lo has protegido las enfermedades señor o si ha enfermado tú le has sanado señor y en este momento lo ponemos en tus manos que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu ando sea sobre sobre él desde la mollera hasta las plantas señor cuídalo en su entrada y su salida señor en el tiempo que vaya creciendo señor le pido señor que tú sigas con él señor tú lo cuides señor cuando crezca y vaya a la escuela señor que le dé sabiduría y entendimiento para que él estudie estudie señor y sea un hombre de éxito le pido señor que en la juventud señor que vaya creciendo en ese tiempo señor en 15 años más señor más la maldad se va a multiplicar señor pero yo te pido señor que tu ángel la campera y lo defiende de todo peligro de todo mal señor y al ser señor un hombre grande señor tú le vas a dar una pareja señor que sea con bueno de tu voluntad señor en este momento te lo pongo en tus manos que tú seas señor con él junto con sus papás dale sabiduría entendimiento como siempre les has dado señor para que tu señor les des sabiduría para que los enseñe señor a lo que es tu palabra te lo pido en el nombre de nuestro señor jesucristo a quien daremos honra y gloria para siempre en el nombre de jesús amén gloria de dios este no me lloro que bueno gracias don gloria de dios ok ya nos vamos estaba yo platicando al principio de los cáncer las enfermedades que es bueno que es la zanahoria el rábano remolacha cebolla ajo col el cien por ciento que restaura cualquier enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo si el de la diabetes cuánta gente le han cortado su pie porque no lleva la regla que debe de llevar usted quiere permanecer o alguien que usted conozca la canela con el clavo cáscara de naranja un té sabroso puede tomárselo en la mañana y al dormirse y ese le va a ayudar si tú comates comites chicharrón comites lo que sea te va a ayudar para tu insulina para el páncreas 25 de consulta esto es más barato amén hágalo cuídese no le van a mochar su pie o algo el chicharrón el chicharrón tiene colágeno el chicharrón del puerco pero la carne no es más el puro chicharrón si usted quiere con el chicharrón con el chicharrón pero no tuvo el puerco nomás un pedacito para que se le vaya les doy estas instrucciones porque viene este año y quiero que usted y yo estemos sanos amén así es que vamos a ponerse las manos del señor gracias amor que ya vinieron este vamos a ponerse las manos del señor para este año que viene yo quiero que lean la palabra del señor si me buscan por allí el dectronomio capítulo 11 11 y 11 y capítulo 11 versículo 11 y 12 si ahí lo tiene por ahí en el nombre del señor primeramente dios este año nos va a ir bien nos vamos a poner en las manos de dios como todos los años señor todos los años nos hemos puesto en las manos del señor y gracias a dios que aquí estamos decía nuestra hermana María de Jesús congréguese porque aquí hay una bendición de parte de dios un hermano que este mi compañero del estudio bíblico este él agarró el pastorado y casi la mayoría se les murió y yo le pedí al señor que no me pasara lo que es hermano que no se me muriera que que Dios les permaneciera en sus vidas que dios estuviera con ustedes con su familia y gracias al señor que en los años ha sido fiel el señor con nosotros porque porque lo ponemos en primer lugar eso es lo que le gusta al señor que lo pongamos en el primer lugar no solamente te cuida a ti que tú le estás sirviendo con tu corazón sino también cuida a tus hijos tu familia y si usted se pone a pensar todas las tragedias de nuestros hijos que están fuera de la voluntad del señor Dios los ha cuidado aún hasta de la muerte porque porque Dios es fiel lo ponemos en las manos del señor y Dios lo que usted le dice y yo le digo él lo cumple amén así es que vamos a ponernos en las en las manos del señor y quisiera que los jóvenes y los adolescentes y los niños pasen aquí al frente vamos a poner las manos del señor para que Dios sea con ellos Dios les dé fuerza les dé fortaleza y que sigan creciendo en la gracia del señor Jesucristo y que los cuiden de escuela donde quiera que estén como a nosotros al señor nos cuide en el trabajo en nuestro hogar en las calles a donde quiera que estemos que el señor sea el conductor de nuestra vida y que el señor sea el conductor de nuestro hogar también si nosotros lo ponemos por primer lugar usted mismo puede decirle señor señor gracias por este año que tú me has me has dado me has dejado ahora señor te pido Dios que tú me tú seas conmigo durante este 20-24 que tú seas señor el guiador de mi vida que tú seas el todo amén 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 así es que levante sus manos y ponga las manos así a tantos jóvenes y gloria a Dios y allí en su mente en su corazón ore al señor póngase usted en las manos del señor yo voy a poner la iglesia en las manos del señor pero usted póngase también en las manos del señor para que Dios los cuide y Dios los proteja Dios sea con ustedes si hay una enfermedad el señor el señor le sane lo que venga es una promesa del señor cuando nosotros lo ponemos al señor por primer lugar bendito Dios y buen padre celestial gracias señor antes de empezar se me pasó que me iría la porción de la palabra dispense hay una promesa que le dio al pueblo de Israel pasaron por muchos cierreos por muchos montes y Dios fue con ellos y así nosotros ponemos Dios va a estar con nosotros donde quiera que váyanos Dios va a ser nuestro guiador bendito Dios y buen padre celestial en esta hora te damos gracias señor por este año los 365 días que nos has guardado nos has protegido señor hace un año señor cuando nos pusimos en tus manos señor y tú fuiste con nosotros todo el año con nuestras familias con la iglesia señor con todo señor tú manifestaste tu poder señor sobre cada uno de nosotros cuídate a nuestros hijos a nuestra esposa a nuestra esposa tú fuiste señor el guiador de nuestras vidas señor vinieron enfermedades vinieron tantas cosas señor pero tú nos has sanado señor y en esta hora le damos la honra la gloria señor porque tú cumpliste tu palabra hasta este día hasta este último día señor tú nos guardaste nos protegiste tanto como a nuestros hijos como a los jóvenes a los adolescentes a los niños señor tú fuiste señor aún aquellos niños que nacieron señor que salieron que nacieron bien señor que están sanos totalmente señor le damos la honra la gloria a Dios porque tú te mereces ahora señor que vamos a iniciar señor el otro año más señor como dice tu palabra tus ojos van a estar sobre tu iglesia sobre tu pueblo señor porque ponemos señor todo en tus manos señor en este momento señor del más grande hasta el más pequeño señor tú nos vas a cuidar nos vas a proteger señor cuida de nuestros hijos aún aquellos que no te conocen señor pero se apartaron señor te pidimos Dios que tú los cuides que tú seas con ellos y aquellos que están dentro de la iglesia señor protege los señores dale sabiduría entendimiento señor para que ellos puedan señor ejercer señor tu palabra padre te pido señor por los jóvenes por los adolescentes señor por los niños señor que van a la escuela que se presentan a la escuela señor día tal día señor te pido que tú los cuides tú los protejas del mal del peligro de cualquier cosa señor tú seas ella sobre nuestros hijos señor lo ponemos en tus manos señor cada hermano cada hermana señor nos ponemos en tus manos señor durante este año señor y más años señor pero en este año señor así como nos has cuidado los todos estos años señor te pido señor por cada uno de mis hermanos señor protégelos guárdalos y protégelos de su trabajo donde quiera que estén señor donde vayan señor en las carreteras donde quiera que vayan señor tú seas señor el guiador de sus vidas y nuestras hermanas igual manera señor en su hogar en sus labores que hacen señor en las salidas que salen de sus casas señor cuídalas y protégelas señor bajo tu mano santa señor que pase un día dos días señor y tu mano de poder sea sobre cada uno de nosotros señor te lo pido señor en este momento señor que todo señor en este año señor supla nuestras nuestras necesidades si sean económicas señor sean espirituales señor te pido señor que nunca nos haga falta nada señor sino que siempre tengamos en abundancia señor bendícenos guárdalos y protégenos señor sea señor en la entrada en la salida de cada uno señor de los presentes señor de aquellos que no están presentes señor yo te los pongo en tus manos señor que tú seas señor el guerrero de ellos también padre te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro señor jesucristo a quien daremos honra y gloria para siempre en tus manos estamos señor en tus manos entregamos nuestra alma nuestro espíritu y nuestro cuerpo en el nombre de jesús te lo pido en este momento señor en el nombre de nuestro señor jesucristo y en el nombre del padre del hijo del espíritu santo que todo señor este año sea un éxito sobre cada una de nuestras familias que podamos señor crecer en todas las áreas señor en el nombre de jesús cuídanos de las enfermedades de todo lo que viene señor de todo lo que va a venir protege a tu iglesia padre en el nombre de jesús que tu ángel acán pero de nosotros y nos defienda de todo peligro y de todo mal en el nombre de nuestro señor jesucristo a quien daremos honra y gloria para siempre en este momento señor vamos a ir a nuestros hogares llévanos con felicidad cuídanos y protégenos y seas con cada uno de nosotros señor que diga a nuestros hogares todo se encuentre bien señor y que podamos tomar nuestros alimentos señor bendícelos señor en el nombre de nuestro señor jesucristo a quien daremos honra y gloria para siempre y el pueblo se dice amen pueblo se dice si está bien véngase para acá ahorita nos vamos cosa que comemos más y vamos a los chinitos para darles amén toman salmón también el salmón es muy bueno además se nos comemos cinteros a ver vivo más mejor no se que amen dice un canto dice que la iglesia sigue sigue caminando verdad verdad que sí gloria a Dios yo agradezco a cada uno de ustedes como padres hijos miren nomás estoy en una iglesia una iglesia creciente es que Dios le bendiga Dios le guarde Dios le proteja y feliz año nuevo a todos no salgan mucho para afuera van a haber muchos balazos y si es posible en su casa no salga pero si tiene un bote de un barril o algo póngaselo arriba porque las las balas llegan de arriba para abajo a mí me cayó una bala en el carro y las que vienen de allá que vienen para abajo así es que protéjase donde vea que está más durito el techo allí póngase no salga ¡Gracias! ¡Gracias!